Señor, Tú tienes palabras de vida. En este cuarto domingo del tiempo de al viento, donde nos hemos venido preparando para que el Señor nazca en medio de nuestra vida, hoy el Evangelio, que es tomado del evangelista según San Lucas, nos manifiesta cómo el Señor sigue interviniendo en medio de nuestra vida. El Señor envía un ángel a la Santísima Virgen María y le manifiesta la obra que va a llevar a cabo a través de ella. A veces nosotros tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas, sin tener a veces presente al Señor. Que ojalá nosotros podamos ser como la Santísima Virgen María, que le dice, Hagas en mí según tu palabra. Que en medio de nuestros planes, de nuestras actividades, de nuestros proyectos que tengamos, siempre tengamos al Señor presente en medio de nuestra vida. Porque nosotros tenemos unos planes muy diferentes a los que nos tiene preparado el Señor. Que abramos nuestra vida, nuestro corazón, para que sea Él el que habite en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra vida. Porque cuando caminamos al lado del Señor, vamos a sentir su presencia en medio de nosotros. Así como le dijo el ángel a la Santísima Virgen María, no temas. Y cuando caminamos con el Señor, aunque caminemos por cañadas oscuras, el Señor nos va a brindar esa seguridad que tanto necesitamos en medio de nuestra vida.